Les mostramos los productos tal cual son y cómo quedan puestos. Otro clásico de la línea Cocot. Para referencia, la modelo tiene casi 90 de busto y así le queda un talle 90. Lo encontrás buscando el código 5667 en la lupita en nuestra tienda. El algodón es de una calidad excelente y tienen doble tela en todo el frente. Tienen muy buen rebote, breteles regulables y desmontables en espalda para poder cruzarlos atrás y ocultarlos por ejemplo al usar remeras deportivas. Vienen en gris melange, avellana, negro y blanco y recordad que en nuestra tienda tenemos las vedetinas y colales para armar el conjunto.